Bueno, estamos en el medio de la presentación del plan de seguridad de parte del ministro a los concejales. Quiero rescatar que es inédito que un ministro de seguridad visite el consejo municipal. Y eso habla también de la necesidad de toda la dirigencia política rosarina de involucrarse, más allá de las diferencias, en lo que es la principal preocupación y el principal problema a resolver que hoy tiene la ciudad, que es la crisis de violencia, la crisis de inseguridad y de narcotráfico. Y más allá, insisto, de las diferencias, es prioritario conocer de primera mano cuáles son los lineamientos del plan provincial, porque acá nosotros todas las semanas recibimos una cantidad de información de vecinos que se nos acercan para decirme, la zona de mi barrio está liberada, no hay cámaras, no hay patrullaje, faltan determinada prevención. Bueno, también generar un canal de comunicación directa para que esa información sensible llegue a manos de quienes hoy tienen que tomar las decisiones para que vivamos más seguros. ¿Y hasta ahora, dentro de lo que ha transcurrido la reunión, cuáles son esos lineamientos, algunas cosas que nos pueda adelantar? Bueno, lo que se está planteando acá es que se está intentando ir a un sistema basado en la videovigilancia, basado en las unidades operativas y la respuesta inmediata, que es un plan que requiere cierta puesta a disposición de ciertos recursos. Claro que en eso siempre estamos atravesados por restricciones, pero quiero rescatar esto, me parece que en este momento tan difícil de la ciudad, este es un punto de acuerdo, no es una simple reunión burocrática donde se toma nota, es una reunión de trabajo. Los concejales de nuestro lugar, el Ministro de Seguridad de su lugar, cada uno con su color político, pero diciendo, acá hay un tema a resolver, tenemos que estar todos juntos detrás de las respuestas, porque si no, digo, si entre los dirigentes políticos no se pelean, la verdad no hay solución y creo que este es un punto de avance, por eso de verdad quiero rescatar el objetivo de esta reunión. ¿Dentro de ese objetivo le han hecho ya algún tipo de pedido específico al Ministro Zahín, teniendo en cuenta que le está presentando ese plan de convergencia en cuanto a la seguridad? Esta es una reunión larga, estamos en mitad de esa reunión, va a llegar el tiempo donde cada uno de nosotros les acerquemos nuestros planteos, nuestras preguntas. ¿Cuáles serían esas preguntas, esos planteos o pedidos? A ver, por un lado en la inversión de recursos, no hay política de seguridad que funcione si no hay recursos detrás, pero por otro lado la decisión política, queremos conocer realmente si la decisión política declarada es real a la hora de enfrentar a las mafias, yo lo he dicho, lo que Santa Fe vive también es una interna de mafias policiales que también intentan desestabilizar a cualquier gobierno, esto no tiene que ver con el actual gobierno, con el que puede venir o con el que estuvo, hay determinados intereses a cuidar y a proteger por parte de esas mafias, y eso es lo que muchas veces genera las crisis de violencia. Si la política no entiende esto, tal vez le esté haciendo el juego de alguna fuerza a su jura que quiere que todo fracase. Entonces, esta imagen de hoy habla de esa fortaleza, todos juntos contra las mafias y por seguridad. ¿Se van a trazar planes a mediano o largo plazo, tienen algún tipo de estrategia, teniendo en cuenta que la ciudad ha vivido una escalada de violencia inusual en estos primeros meses del año? Sí, y yo creo que en esto, más allá de los planes, que obviamente y lamentablemente llevan tiempo, vamos a insistirle al Ministro en la necesidad del reclamo directo al Gobierno Nacional, que están en sintonía política, para el envío de más fuerzas federales. Gracias.